El martes 2 de febrero, el presidente de la República, Iván Duque, designó a Diego Molano Aponte como nuevo ministro de Defensa Nacional. En sus primeras declaraciones, el ministro Molano se comprometió a fundamentar la lucha contra el crimen desde cuatro ejes. Acelerar la lucha contra el narcotráfico, continuar con la erradicación, profundizar en la expulsión con precisión y avanzar para desmantelar las organizaciones criminales. Proteger el medio ambiente a través de la campaña Artemisa, un esfuerzo interinstitucional para la protección de los recursos naturales y la disminución de la deforestación. Fortalecer las capacidades de la fuerza pública para tener mayor presencia, cercanía y efectividad de nuestros soldados y policías en su tarea de proteger a los colombianos. Desplegar las capacidades de las fuerzas militares y la Policía Nacional para acompañar el Plan Nacional de Vacunación Masiva contra el COVID-19, con el fin de garantizar la aplicación de las dosis, reiterando también el compromiso de la Armada Nacional para reconstruir Providencia. El nuevo ministro es administrador de empresas de la Universidad del Rosario, especialista en integración internacional y máster en administración pública de la Universidad de Colombia en Nueva York. Se ha desempeñado en el sector público y privado por más de 25 años en cargos herenciales, en el Gobierno Nacional como director del Departamento Administrativo de Presidencia, director de la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, director del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, concejal de Bogotá y director de la Fundación Bavaria. También fue director adjunto del programa Midas, Más Inversión para el Desarrollo Alternativo Sostenible de USAID.